Bueno, pues el cáncer en el hombre. Sí, el cáncer de mama en el hombre, su frecuencia es 1 en 10.000 mujeres. Es decir, que por cada 10.000 mujeres con cáncer de mama, va a haber un hombre que va a tener cáncer de mama. Y el tipo predominante es uno que se llama ductal infiltrante, que es tan agresivo como el que le da a las mujeres. Y bueno, también el cáncer de mama en el hombre es más agresivo debido a que no tenemos mucho volumen en la glándula mamaria. E inmediatamente hay infiltración al músculo pectoral y a lo que es el hueso y las partes de lo que son las costillas. ¿Es más mortífero? Sí, es más, debido a todo esto sí es más agresivo. O sea, no habrá mucha chance de hacer tratamiento con... Y si es que no se detecta a tiempo, el tratamiento sí es... Tiene menos efectividad que las mujeres debido al volumen de la glándula mamaria. ¿Cuál es la tasa de mortalidad? La tasa de mortalidad, bueno, pues depende del tipo de cáncer, ¿no? Que sea esto, pero bueno, quizás 20, 30% a 5 años, ¿sí? Ok, ¿de cómo de cuánto estamos hablando al año en el país? Bueno, es que en el año en el país, ¿cuántos habrá? Es que si no más de un hombre, quizás unos 4 o 5 casos, cuando mucho. Y en los hombres, ¿cuál es el cáncer que más les ataca o que sea mortal, pues? Es el cáncer de próstata. El de mama es excepcional. Hola. ¿Y el de próstata, cómo qué? El de próstata es el más frecuente. ¿Cómo cuántos se presentan en México? En México no tengo rato, yo me dedico a lo que es glándula mamaria, no tengo el dato de cáncer de próstata, pero sí, es el más frecuente en México, ¿sí? En los hombres en México. Ok. Doctor, ¿hoy qué se va a ver aquí en el ritual o cuál es la participación? Bueno, la idea es que las mujeres, nada más jalapeñas, veracruzanas, indígenas, participen en lo que es el curso para lo que era la detección oportuna del cáncer de mama. Se les va a hablar acerca de los factores que predisponen a tener cáncer de mama, como es la dieta, como es la falta de ejercicio, la vida sedentaria. Se les va a hablar acerca de todo eso, también se les va a hablar acerca de lo que es inteligencia emocional, ¿sí? Y al final se les va a dar un pequeño curso de autoexploración. Ok, ¿y con las indígenas? También, sí, las indígenas. ¿Va a ser en su lengua? Bueno, se va a tratar de que se traduzca el Totonaca, algunas de ellas se hablan Totonaca, pero yo creo que la mayoría ya habla español. Es muy bonito porque ya dominan los dos idiomas, sinceramente. Eso es muy bueno, es como se dio a dominar inglés y español muy bien, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, muy amable. Buen día.